Con todo, para poder, como me escucharon, todo lo que juguemos como Barcelona, tenemos que ganarlo y esa es la tensión, la preocupación que siempre tenemos de llegar bien a cada uno de los partidos para poder conseguir buenas alegrías. Presidente, ¿por qué se suspendió el arranque para mañana? Ya van a quedar más polémicas. Estaba previsto para mañana. ¿Los jugadores ya están todos acá? Están llegando, sí, están llegando. Entre el curso de la mañana llegaban unos, los últimos que faltaban, eso es lo que tenemos conocimiento. Presidente, ya conversaron con José Chamorro, y él decía que iba a ser el intermediario entre Michael Arroyo y el club. Sí, es el representante de él, ¿no? Tiene que presentarse el día de mañana. Él es el representante de Michael, ¿no? Hoy justo estaba chateando con él porque han sacado una información que Fidel está en pago y todo el tema. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y como les dije, que mucho aclara más ocurrencia. Así que querían lo que crean conveniente. Él me dijo si es capaz de decir que eso es mentira. Y bueno, es a criterio de él. Pero todos los inconvenientes siempre los estamos intentando solucionar. El propio José Chamorro dijo que había cuestiones pendientes en el tema de... ¿De Fidel? De Michael Arroyo. Ah, de Fidel estoy hablando yo, ¿no? Sí, no, pero de alguna manera como que finalizó el tema de... Vamos a ver, siempre hay temas que solucionar. Desde que hemos estado aquí hemos dado la cara siempre. No nos hemos escondido. El peor, nos hemos ido. Presidente, ¿hay jugadores que pueden salir justo para tener más minutos en otros clubes? Eso habrá que analizarlo, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar pendientes del pensamiento y sentir del jugador. Yo fui jugador y nunca voy a tomar una decisión en contra de un compañero de profesión. Bueno, salir ahora capaz representaría el lado humano. Trasladarse con sus hijos en la escuela, ¿qué harían? Entonces, siempre vamos a recibir el pensar y el sentir del jugador. Si él desea, como usted lo manifiesta, irse a otra institución por ganar más minutos, todos los temas lo analizaremos con el cuerpo técnico y daremos el ok. Siempre y cuando, obviamente, el jugador y el club se pongan de acuerdo. Presidente, ¿es cierto que Querétaro está interesado a Maquera o no ha conocido? Yo también leí ayer esa noticia. A nosotros no nos ha llegado ninguna información. ¿Cuál es el deseo del jugador en ese aspecto? ¿Perdón? ¿Cuál es el deseo del jugador en ese aspecto? No ha hablado porque Máximo está en la selección. No lo he querido molestar. Tiene que estar concentrado totalmente en la participación en la Copa América, en los partidos amistosos en Estados Unidos. Y, bueno, si él conoce algo, me escribirá. Yo no lo voy a molestar en estos momentos porque quiero que se concentre netamente en la participación de la Copa América. ¿Pondió campana algún mensaje de apoyo, teniendo en cuenta que está bien en la selección? Siempre le escribimos deseándole éxito. Él se merece cosas importantes. Su selección ha hecho temas de muy buenas presentaciones, nuestra selección. Así que esperamos que sigamos lejos porque se merecen este grupo de jugadores valiosos, aguerridos, luchadores, y que juegan bien y, por ello, las instancias donde están. ¿Cuál es la venta de las entradas, presidente, para estos partidos? Bueno, ya anunciaremos en los medios oficiales nuestros, como saben, ya los valores. Los puntos de venta ya más o menos conocen. Y el tema de la fecha será lo más rápido posible. ¿Se realizarán promociones para la Copa Alberto Spencer? Analizaremos con los organizadores, obviamente. Ustedes conocen que Goltevez es el que organiza todo, impulsa todo y tiene que ser de común acuerdo. ¿Los precios ya los 10 y 10? Ya lo dijo, ¿no? 6, 10 y 12, creo que. 10 y 12, así es. ¿Ok? Gracias. Muy bien.